Gracias señora, gracias tema primo, adelante, momento que soy lento, señoras y señores, esto jamás se había visto, jamás se había visto en un ruedo, se vio por primera vez en Morelia, Michoacán, los dos charros juntos en un ruedo, venga, venga charrito de San Gregorio, grande charrito de San Gregorio, ayo, santo Dios, a lujo, por eso me invité a narrar la misma monta, dos bandas en el escenario, dos trantes en el ruedo, dos cofotores manábamos y por supuesto, dos camarógrafos firmados, Janipeo extremo estaba, pero cariños, un solo público, y con un aplauso de Morelia, para estos clientes, este ganadero, les escuche no, señoras y señores, ay Janipeo, no te acabes, por eso me encanta Janipeo, papá y cariños. Gracias, compita, lujo, público de Morelia, ustedes los conocemos como Janipeñeros, se me hizo muy, muy pequeño el aplauso para todo este evento, dos bandas, dos jinetes, solo lo grande, echa un aplauso fuerte, compañera, y ahora, reina de canciones de las dos batas, que nos vamos a repetir para que le disfruten la gente, porque se está grabando el video, esa noche de la Bata Polarca, y de la raza de primera vez, Juntos Dichero, que me hiciste el pecado, ay Janipeo, ay Janipeo, ay Janipeo, ay Janipeo, ay Janipeo, apoya Janipeo, ay Janipeo, ay Janipeo, ay Janipeo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!